Señor Presidente, Excelencias, doy las gracias al Gobierno de México por convocar este debate sobre un tema que está al centro de tantos desafíos que enfrenta este Consejo. La pandemia de COVID-19 ha venido a aumentar las dificultades y las desigualdades para las personas más pobres y vulnerables. Han caído en la pobreza unos 120 millones de personas adicionales. El hambre y las hambrunas acechan a millones de personas en todo el mundo. Enfrentamos la mayor recesión mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de millones de personas carecen de las redes de seguridad necesarias para afrontar las dificultades en materia de protección social, atención sanitaria y protección laboral. Los habitantes de los países más ricos están recibiendo la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que sólo el 5% de la población de África están completamente vacunados. Incluso antes de la pandemia, los multimillonarios del mundo acumulaban más riqueza que el 60% de la población mundial y esa brecha se ha ampliado de forma considerable. Al mismo tiempo, se está preparando una recuperación asimétrica. Mientras que las economías avanzadas están invirtiendo el 28% de su PIB en la recuperación económica, los países menos adelantados están invirtiendo sólo el 1,8%, una cantidad muy inferior. Señor Presidente, al hablar de desigualdades económicas el año pasado, usted nos recordó de las políticas ficticias basadas en la noción que si a las personas que están en la cumbre les va bien, a las que están por debajo también les irá bien. Como bien dijo en aquella ocasión, la riqueza no es contagiosa. La exclusión y las desigualdades de todo tipo, económicas, sociales y culturales, tienen un costo devastador en materia de seguridad. De hecho, el aumento de desigualdades es un factor de la creciente inestabilidad, especialmente en áreas donde se carece de servicios básicos como la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Y donde las injusticias históricas, las desigualdades y la opresión sistemática han venido a crear ciclos interminables de pobreza y condiciones desfavorables a generaciones completas. Excellencies